Bueno, ¿con qué expectativa viva en lo que va a ser el debut en el sudamericano? Bueno, la verdad con mucha expectativa. Hace un año lo estábamos preparando para esto y bueno, afinando las últimas cosas nomás. ¿Tuviste la posibilidad ya de jugar en la altura? No, no, nunca tuve la posibilidad de jugar en la altura. Estuvieron haciendo trabajos especiales. Sí, sí, con las máscaras tuvimos que trajeran ellas que son muy buenas. La verdad estamos preparando esas cosas y también Venezuela están preparando allá que se fue un mes antes. Gracias.